Amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, El Mic. Efectivamente, como pudiste leer en el título, el día de hoy me vas a acompañar a una competencia que tendré en natación en la Copa Novatos edición 2023. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar blogueando un poquito más acerca de este torneo, a ver cómo nos va. Así que sean bienvenidos. ¡Gracias! 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 bueno amigos pues ya estamos de vuelta en el estudio y así concluye la copa novatos edición 2023 la verdad es que desde que se anunció yo quise participar porque pues anteriormente había estado practicando natación para una prueba que tuve hace unos meses y quise probarme a mí mismo de lo que era capaz y la verdad es que el día de hoy pues quedó comprobado de que estamos hechos y no está mal en ocasión decir que quedamos en último o en los primeros la verdad es que creo de ambos se aprende y creo ambos se deben disfrutar y bueno amigos pues ya vieron nos premiaron de todas formas no había como tal un ranking de de un top de de primera a tercer lugar etcétera este pero bueno en sí pues lo que realizamos fueron cuatro estilos de nado diferente que es dorso crawl mariposa y pecho de los cuales pues yo la verdad dos no dominaba pero aún así quise intentarlo quise probar en esta disciplina este en dos cien en dos cómo se llaman en dos pruebas siento que si fui a la a la par que que los otros cuatro compañeros que tenían los diferentes carriles y en otras dos pruebas y si que de este en último y no está mal de verdad no está mal porque el mismo público que estaba acompañando a sus diversos familiares en la acuática pues te aplauden el esfuerzo y eso es lo bonito pero con todo y eso les presumo vean creo hasta el momento no hablo de fútbol sino de medallas que he ganado en otras disciplinas esta es una de mis favoritas sin duda alguna está muy muy bonita me encantó mucho y bueno pues así concluye este vídeo de verdad espero que te haya servido para que tomes ese reto personal hacia ti mismo y lo que quieras hacer yo sé que eres sumamente capaz de hacerlo de realizarlo y los límites están en uno mismo y bueno amigos pues espero que hayan disfrutado mucho este vídeo no olviden comentarlo por supuesto compartirlo darle un fuerte like y más que suscribirte a este tu canal y bueno amigos yo soy el mic y nos vemos hasta la próxima y te dejo un avance de lo que viene la siguiente semana en este canal ahora regresando al tema pambolero me vas a acompañar a un nuevo torneo ¿a dónde iremos?